¡Oh, qué felicidad! Dárselo vuelta y no encontrar nadie más ¡Oh, qué felicidad! Ver con la ventana con un puto beso de rodar ¡Qué alegría y qué satisfacción! Poder bailar si no hay alrededor ¡Oh, qué felicidad! Ir por mi camino sin que nada me atraparás ¡Oh, qué felicidad! Cantar la sola luna disfrutando de la sumerad No me importa dónde estarás Si bien le sobró a mi pelo al mal ¡Oh, qué felicidad! 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 ¡Gracias!